Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta aventura que es revisar lo que pasó en el 2020, el año de la pandemia, el año que nos cambió la vida. Esta aventura que está llena de malos tragos de sorpresas, de momentos inesperados, de situaciones inimaginables que nos lleva a repensar, a revisar y a reflexionar sobre lo que pasamos en este verdadero año que nos cambió la vida. Creo que va a ser un año que sin ninguna duda queda en la historia, por más que la historia siempre sea hacia el futuro y podamos hacer un balance dentro de varios años, pero nunca nos ha tocado vivir un año como este, por lo menos en dos o tres generaciones. Y la diferencia sobre todo tiene mucho que ver con enfrentar un enemigo que uno no conoce. Diga que los argentinos somos expertos en crisis, de esta nos va a costar recuperarnos. ¿Por qué? Porque no hay dilema de salud y economía, economía versus salud. Acá, además de una crisis económica y financiera, también hubo pérdida de vida. Yo creo que lo que resumiría mejor el 2020 hasta ahora, aparte del impacto por todo lo que ha pasado, es que ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad, de cada uno en realidad. Gente muy solidaria que comprendió que tomando medidas de distanciamiento, usando barbijo, quedándose en su casa, dentro de lo posible, por supuesto, estaba ayudando al otro a cuidar a otras personas, a uno mismo y colaborando con el sistema sanitario. Y también lo peor, justamente por la parte opuesta, por la gente que transgredió, que se siguió reuniendo, que no hizo caso a los consejos sanitarios. Yo creo que ese contraste que se da entre lo bueno y lo malo de las acciones de la sociedad, por ahí resumiría un poco lo que pasó en 2020 y también el destino, si se quiere, o el rumbo que tuvieron los distintos distritos, provincias, países, etc. en el mundo. El 2020 fue un año muy difícil, profundizó la desigualdad social. El año 2020 cierra con una triste realidad. Se incrementó la violencia en nuestra provincia. 2020 ha sido un año muy duro para la humanidad en general y para el deporte en particular. Realmente han sucedido cosas que han obligado a alterar el calendario, la actividad, costumbres. Llegamos al final de 2020. Una duda que teníamos durante todo el año, una incertidumbre que teníamos durante todo el año. Y finalmente podemos decir que llegamos. Y decir que llegamos está bueno. Cuando uno llega, tiene la sensación de que hay un éxito, que hay un logro. Y podemos decir que llegamos al final de 2020. El año ya comenzó complejo con problemas para el Poder Ejecutivo respecto de premios estatales, planteando marchas, planteando mejoras salariales que hasta el momento el gobierno no estaba dispuesto a dar. Pero esto no sería lo peor del 2020 porque la pandemia llegaba al país y también comenzaba a complicar a los tucumanos. 31 de diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud informa de casos de neumonía reportados en la ciudad china de Wuhan, producidos por un virus desconocido. Comenzamos a transitar un año que literalmente nos cambió la vida. Para mí, y lo hemos charlado con un montón de gente, es un año realmente perdido. Las autoridades de China confirman que han identificado el virus como un nuevo coronavirus. No se pueden rescatar cuestiones positivas, más allá de lo que podemos hablar después, de una cuestión científica con lo que pasó en la lucha del virus. El virus llega a Australia y a Estados Unidos. Muere la primera persona por el brote en Europa. El número de infectados en el viejo continente crece de manera exponencial. Estamos afrontando una emergencia, una emergencia nacional. Un año que nos cambió la vida desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del trabajo. Las reglas han cambiado, se han modificado a lo largo de los 12 meses. El 3 de marzo, se registra el primer caso de COVID-19 en Argentina. Cuatro días después, muere en Buenos Aires un hombre que había estado en Francia y se convierte en la primera víctima mortal de América Latina. El 11 de marzo, la OMS califica al COVID-19 como una pandemia. Hemos peleado los medios, hemos peleado mucho contra el tema de la desinformación, contra la cantidad de fake news, de memes, de cosas que no eran ciertas y que se decían a diario. Y esa desinformación nos llevó a tener serios problemas a la hora de enfrentar esta pandemia. A toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las cero horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Hemos detectado el primer caso de una paciente con coronavirus. Bien, le cuento. La señora llega al 8 y el 12 se toma la primera muestra. Esa es sintomática y el marido es sintomático. El gobierno autorizó 100 vuelos de aerolíneas internacionales para traer a los argentinos que se encuentran varados en el exterior. No podemos volver. En realidad, estuvimos una semana acá y después nos agarró este estado de emergencia. ¿Escucharon lo que dijo, eh? Tienen que pagar 80.000 pesos por los vuelos de repatriación. Por persona. Por persona. Por persona. Y en fin, en marzo, falleció el primer tucumano. Yo creo que eso, haciendo memoria, la verdad que parece muy lejano, pero generó muchísimo impacto en la sociedad, muchísimo temor. Recuerdo que, bueno, había mucha incertidumbre viendo que algo que parecía tan lejano estaba finalmente en Tucumán, contagiaba, lastimaba y te podía llevar, bueno, al peor final. Estamos sobre la ruta 9 a pocos kilómetros de la entrada principal a las 10. Otro hito también que me parece digno de destacar, que generó mucho impacto, que fue, si se quiere, la precuela, ¿no?, de lo que estamos viendo ahora, que fue la circulación por conglomerado que hubo en la Astenia, que obligó a las autoridades sanitarias a cerrar, a acercar, debido a que, bueno, ya se habían confirmado algunos casos ahí y otros casos que se fueron reproduciendo por contacto estrecho. Desde el Ministerio de Salud y desde el COE se decidió cerrar absolutamente. Nadie entra y nadie sale por las vallas que están puestas a lo largo de estas 9 manzanas. Esto se dio a fines de julio, cuando estaban ya flexibilizadas las reuniones sociales, cuando la gente medio que hacía vida normal, si se quiere, de repente estas reuniones sociales terminaron derivando en esto. Bueno, que se dio primero en la Astenia, se trató de controlar con un cercado. Bueno, recuerdo que fuimos con un equipo de La Gaceta para ver cómo estaba la gente, cómo vivía, era muy difícil, había muchos cuidados, ¿no?, preventivos, por supuesto, de parte de seguridad, también de salud. Imágenes impactantes que hasta hace días lo veíamos por televisión. Totalmente. En otros sectores de Argentina, ya no tan lejos como Buenos Aires, sino en provincias cercanas como Jujuy, y que ahora empiezan a ser parte del paisaje en Tucumán. Sí, la verdad que nunca. Tengo ya casi 80 años y nunca he pasado por esto. Claro. El miedo está. El miedo está porque el virus está, digamos. Como ve la tele, lo que ha pasado en otros países, ninguno está con ese miedo. El que me diga que no tiene miedo, miento. Y nos contaban, bueno, el temor que sentían por el hecho de estar ahí aislado, sin saber. Y esta, bueno, como decía, fue la precuela de lo que fue finalmente la circulación comunitaria en Tucumán. Mientras la pandemia avanzaba en Tucumán, también comenzaban a aparecer otros conflictos derivados de la propia pandemia, pero también de arrastre. Uno de ellos que signó, además, este 2020, es el del transporte público de pasajeros. 64 días sin servicio y un problema que no tiene solución. Los motivos de este paro no solamente son salariales, ¿no? Puntualmente está la cuestión sanitaria, pero ¿qué significa que falten medidas de seguridad dentro de las unidades de los colectivos? Los trabajadores no están recibiendo la protección que tienen que recibir y el cuidado de salubridad por parte de algunas empresas de que no cumplen con los elementos básicos, como ser el barbijo, el alcohol en gel. Y bueno, también sobre ese tema viene aparejado el tema salarial. Claro, claro. Eso le iba a consultar. Ahora hay otro trasfondo ahí que es la deuda, ¿no? Que es la deuda, ¿no? Nosotros no podemos afrontar el 50% de los salarios que va a restar luego de que se acredite el subsidio nacional, que hoy en día no se acreditó. No lo podemos afrontar. Estamos esperando el subsidio a nivel nacional. Todavía no llegó. Bueno, no sé hasta cuándo más vamos a seguir esperando, pero acá vamos a estar de paro hasta que el compañero cobre el último centavo de su salario del mes de abril. No podemos permitir que haya empresarios que pretendan que los subsidios nacionales y provinciales lo manejen de libre disponibilidad, no le paguen a los choferes y aún dando los subsidios los colectivos estén parados. Esto es lo que nosotros no vamos a permitir como gobierno de la provincia. ¿Cómo le afecta esto a usted? Muchísimo. Estos 17 días de paro que estuvieron ellos, no pude ir a trabajar. Claro, porque uno no trabaja, no le pagan. Así que uno tiene que sobrevivir de cualquier manera. Se advierte mucha molestia y una sensación de hartazgo. Recordemos, hubo 17 días de paro. Según lo que viene diciendo Aetat, si no interviene el gobierno nacional liberando más fondos, no sé si hay otra solución. Los propietarios de las empresas de transporte en estos momentos es cuando más se tienen que esforzar, cuando más solidarios tienen que estar. Y repito, y repito, los tucumanos no pueden ser rehenes de unos cuantos empresarios. Si a los empresarios, lo que dije la vez pasada, no les conviene el negocio, lo tienen que dejar. El tema que nos mantiene a los tucumanos en vilo y que dejó a muchos varados ayer en horas de la tarde fue esta sorpresiva medida de fuerza instrumentada por los choferes de UTA que están reclamando una vez más el pago de sus salarios. Los colectivos bloquean las calles, están estacionados en pleno microcentro. Tanto UTA como AETAM, no sea quien sea el responsable. Acá nosotros vamos a ir contra todas las medidas porque no se puede existir la ciudad así de esta forma. Y como te dije, ya están instrumentándose todas las medidas necesarias que corresponden con la multa. Si tenemos que llegar a la caducidad, lo vamos a hacer y con la denuncia penal correspondiente a toda la comisión directiva de UTA. Es muy difícil lo que está pasando hoy porque lamentablemente nosotros vivimos de esto y si no cobran, todos tenemos familia, tenemos hijos y en realidad se hace muy complicada la situación al no tener dos meses sin cobrar, entonces es complicado. Y mal, porque no podés viajar y no te alcanza la plata para pagar auto. Así que tenés que venir caminando. Imagino, cansada, ¿no? Cansada, porque mis piernas ya no dan para caminar. En concreto es que no hay una solución o no hay una solución aparente de acá, por lo menos hasta fin de año. Hemos pasado todo este año de pandemia. Una gran cantidad de medidas de fuerza, las soluciones que llegaban así sobre el momento y que permitían restituir el servicio durante algunos días más, pero siempre latente, ¿no? El conflicto y así sigue estando porque hasta el momento no hay una salida definitiva a esta situación en nuestra provincia. Llegábamos a junio, julio, con la preocupación y la pregunta si la circulación comunitaria se iba a instalar en Tucumán. Llegó en agosto, la confirmaron las autoridades. Creció la preocupación, también nuestras restricciones de circulación y de contacto con otras personas para cuidarnos. Sin embargo, no cesó el incremento de infectados con coronavirus. En octubre tocamos picos que nos dejaron a todos con una sensación amarga y llegamos hacia fin de año con cierto alivio, pero también con un grado de incertidumbre. Lo que ocurrió en las teñas fue finalmente la precuela de lo que sucedió el 12 de agosto a la noche ya confirmado por las autoridades sanitarias. Que debido a la cantidad de casos que había allá en San Miguel de Tucumán en muy poco espacio, la situación era compatible con la circulación comunitaria. El Ministerio de Salud lo acaba de confirmar. A través de este comunicado hay circulación comunitaria. La provincia pasó de tener FEDE de 90 a 476 casos en un solo mes. Si bien tienen todo el nexo epidemiológico, es importante y se comporta ya no es una definición del primero, pero ya se comporta como una circulación viral. Tucumán sigue en fase 5, lo que sí sigue en fase 5, pero con mucha más restricción. más del 90, el 95% de los contagios se han dado en reuniones familiares o en reuniones sociales. Los números que escuchaba ustedes decirle hace un mes o dos meses atrás en la televisión, hoy se transforman en nombres de personas que yo conozco. Y ya con la circulación comunitaria empezó a gestar una ola que no paró de crecer y de hecho el pico llegó a ser unos 1.400, 2.500 casos diarios a mediados de octubre. Le garantizo que cada día va a ser posiblemente un récord con respecto a la anterior. O sea, de eso se trata la circulación comunitaria que era tan temido y tan preguntado por ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Estamos en circulación, bueno, este es un punto de partida, la circulación comunitaria es un punto de partida que es muy difícil de volver para atrás. Cuando estamos en situación de circulación comunitaria, hay muchos más casos de los que se registran. Por cada confirmado el doble o el triple. Dijo, sí, es así. Distintos hospitales que tuvieron que desarmar áreas para dar lugar a la atención a pacientes COVID, también, bueno, las instituciones privadas que nos dijeron también que dentro de lo posible, de lo que están en sus posibilidades, tuvieron que habilitar nuevas áreas para poder tener camas. Llegó absolutamente demostrado que el sistema sanitario argentino está totalmente perimido, que es un sistema que no soporta más. Los respiradores y las camas no es suficiente, hay que tener recursos humanos calificados para tener. Y muchas veces la gente que está trabajando también en el Hospital del Este, por nombrar a los dos hospitales insignias, digamos, referentes en cuanto a atención COVID en este momento, están sobrecargados, agotados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Del equipo de salud están lamentablemente cayendo o infectándose muchos compañeros, muchos sintomáticos y otros que, si están en terapia, si están internados, tienen su requerimiento, su necesidad. Por lo tanto, el poco personal que queda, que quedamos, tenemos que hacer más horas para más pacientes que vienen. Los médicos los han llevado a trabajar de una manera que terminaron literalmente muriendo a lo largo del año en su esfuerzo por combatir este virus porque el sistema no los viene conteniendo desde hace años. A mí particularmente me entra el miedo con Jesús Amenábar, cuando se enferma Jesús Amenábar. El momento más crítico ha sido cuando me hemos empezado a perder compañeros. Ha sido terrible. ¿Su hermano lo acompañó durante el proceso? En todo el proceso. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, pidió permiso, los médicos lo autorizaron, asumió el riesgo y aún cuando tenía coronavirus, tomando todas las medidas, me acompañó y hoy estoy recuperado te diría en un 30%. Sin ninguna duda han sido todos los del personal sanitario los héroes de este año y son héroes que tienen que ser reconocidos. Gente a la cual más allá insisto de brindarle mejores sueldos hay que brindarle mejores condiciones de trabajo. No puede ser que una persona salga de un trabajo y entre a otra cumpliendo la función que han estado cumpliendo. La situación estuvo al borde del colapso, por lo menos eso se vio desde afuera, desde adentro los propios médicos decíamos estamos colapsados, estamos cansados, estamos angustiados, no tenemos materiales. Oficialmente no se dijo eso, la situación se habló de que estaba muy al borde, de hecho oficialmente en Tucumán las autoridades informaron de una capacidad de camas críticas ocupadas en sectores públicos cercanas al 90% y 85% y en el caso del privado sí llegó a por encima del 90% en esa época. La situación sanitaria y la pandemia afectaron todos los aspectos de nuestra sociedad y a todas nuestras instituciones. La política, la economía, la seguridad, la educación y hasta el deporte también se vieron afectados por el coronavirus. Un año donde el principal que estuvo en tela de juicio fue la autoridad. Vivimos enfrentándonos a un gobierno, a gobiernos, a dirigentes en los cuales creímos, confiamos al principio y después se fue deteriorando esa autoridad y se fue diluyendo a raíz de todo lo que tiene la pandemia. Si nosotros acordamos el comienzo de 2020, en 2020 las imágenes, la confiabilidad, la capacidad de los dirigentes de acuerdo al veredicto que daban los ciudadanos era muy alto. Llegan a fin de año con muchas dudas, con muchas preguntas, con mucha desconfianza. Llegamos a un poder ejecutivo o si quieren a un oficialismo absolutamente enfrentado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel nacional no tenemos claro todavía, no se transparentan los liderazgos. Está muy poco claro quién manda, quién tiene la autoridad. A nivel nacional hay una pelea y subyace una discusión muy fuerte si es Cristina Fernández de Kirchner o si es Alberto Fernández quien realmente toma las decisiones en la nación. Pasa algo muy parecido en el gobierno provincial donde la pelea entre el vicegobernador Osvaldo Osvaldo y Juan Manzur si bien subyace no aparece directamente con mensajes claros existen. Osvaldo había reconocido que había una distancia ¿no? sí, lo dijo públicamente no vengo hablando no hablé con ningún funcionario no charlé de esto y ahora dice este es el camino el diálogo bueno y para hablar de esta situación estamos en comunicación con el legislador Jerónimo Vargas Aignace bueno creo que es muy importante creo que que ese encuentro marca marca un poco lo que exprese lo que quiere la dirigencia ¿no es cierto? de que en estos momentos algunas diferencias que pueda haber sean simplemente eso esos síntomas de debilidad de alguna manera la envalentonan a la oposición pero una oposición que está con una crisis de liderazgo tan grande y con una crisis de saber realmente qué es lo que debe hacer juntarse todos todos los que son oposición para poder ganar el objetivo es ganar el objetivo es cambiar el objetivo es transformar crisis instituciones debilitadas o mensajes que está dando el oficialismo o simplemente ganar hay posiciones bien encontradas en la oposición que van a hacer que 2021 sea un año muy complicado y muy difícil a la hora de desarrollar las políticas naturalmente que la argentina siempre es pendular y más aún con que veníamos ya de una recesión económica de 30 meses y llegar a esta situación de pandemia declarada 20 de marzo hasta nuestros días una clara muestra son los indicadores estuvimos pendientes prácticamente durante todo este periodo del dólar hasta que en algún momento se llegó a estabilizar y dio paso a otros indicadores los socios económicos tenemos casi la mitad de la población bajo la línea de pobreza un 9-10% de población indigente tenemos una inflación que está por encima de los dos dígitos lo mismo que un nivel de desempleo que ha terminado el año prácticamente en un 11% que más allá de los números son familias estamos hablando de casi 50.000 Tucumán los que viven en zona urbana sin empleo quedé sin trabajo trabajaba en una cooperativa mi trabajo era un vivero bien, ahora me encuentro en la búsqueda laboral porque fui despedida de la empresa Teleperformance en abril entonces por esa razón estoy en la búsqueda de trabajo y hasta ahora no puedo encontrar ningún trabajo y antes podía comprarme ropa ahora la gente me da ropa porque no puedo comprarme con Latam pasó de que decidió retirarse de Argentina y bueno yo soy de esos 1700 empleados que quedaron sin trabajo a eso hay que sumarle a aquellos que no llegan a fines de mes que son aproximadamente 85.000 personas que no han podido salir a buscar otro empleo por esto de la cuarentena y en una economía que va a terminar el año prácticamente en un 12% de caída 13% estos valores no se han visto desde la crisis de fines de 2001 fines de 2002 es un gran desafío una gran mochila que va a recibir 20-21 de este pandémico 2020 por cuarto año consecutivo la tasa de homicidios en Tucumán ha crecido hasta el 20 de diciembre de 2020 en nuestra provincia se habían cometido 152 homicidios casi un 10% más que el año pasado hay un 30% que son los homicidios en situación de robo también conocidos como los homicidios de la inseguridad Tucumán que estuvo en el centro de la escena nacional por dos hechos fundamentales primero el crimen del trabajador Luis Espinoza que fue asesinado por un grupo de policía y cuyo cadáver fue arrojado en Catamarca no, no sé la policía de aquí está acostumbrada a hacer esas cosas una para que saque plata a la gente o lo asustan y lo agarran y le sacan plata y esa noche lo tenían aquí cuando mis hijos lo han venido a ver lo tenían aquí a él muerto ya para que lo prepare y lo lleven a otro lado el segundo hecho grave que se registró en nuestra provincia sin lugar a dudas es el linchamiento de Julón Guaymás el principal acusado de abuso y posterior crimen de la menor Abigail Rica ¿qué son? por eso los milicos nos acercaron porque somos pobres porque no tenemos nada porque vivimos el día a día y si salimos a trabajar porque salimos a trabajar comemos si no no comemos amigo es así es la realidad nuestra y a nuestro hijo no lo respetan no lo respetan no pueden salir a jugar a la casa de un amiguito porque ya viene alguien y le hace algo lo único que pedimos es que se haga justicia que si la policía no se mueve para encontrarla por lo menos que se mueva ahora para encontrar al culpable y que la agarre hay grupos para policiales de personas que están buscando al acusado para hacer justicia por mano propia los vecinos lo encontraron lo mataron literalmente a golpes lo ha confirmado el fiscal ha confirmado la identidad de esta persona que ha sido trasladada a la morgue nunca he estado igual les confieso porque la gente aún sabiendo que probablemente esta persona ha fallecido como confirman las autoridades si piden que a la policía que lo dejen pasar para matarlo que lo saquen un ratito que lo saquen un ratito un ratito un ratito un ratito que lo entreguen un cachito que lo entreguen un cachito nos vamos a matar con yo amiga ahí o sea lo que se vive acá cualquier cosa que uno escucha cada vez está fuera de sí y si de movilizaciones se trata sin lugar a dudas la más fuerte del año fue la que se realizó para reclamar mayor seguridad y justicia por el homicidio de la comerciante Ana Dominé en estos momentos están justamente miles de personas decíamos al principio que cerca de 10 cuadras se han movilizado desde que partió esta caravana en protesta por la inseguridad reclamando justicia por la muerte de Ana Dominé ahí estamos está claro que la tensión social fue creciendo durante todo el concurso de este año nos la arrebató un sistema de mierda nos la arrebataron delincuentes que son una mafia son una organización mafiosa con complicidad policial acá la gente se ha visto identificada por el brutal asesinato que tuvo mi hermana fue algo sin piedad esa persona es un sicario a lo largo del 2020 se produjeron 23 femicidios y que es casi el doble de los contabilizados en el 2019 quedó en claro la deuda que tiene el Estado hacia con las víctimas hay un sector en el Poder Judicial porque no podemos decir que es todo pero sí que hay un sector del Poder Judicial que no toma con seriedad las causas en las que tiene el deber de investigar y de proteger en los casos que se denuncia violencia de género el caso más simbólico es la de Paola Tacacho la docente salteña que pese a haber realizado 14 denuncias en el fuero penal y una en el fuero civil también fue víctima de un femicidio por parte de Mauricio Parada Pareja cae más de un responsable uno murió pero los otros están en el gobierno pero los otros están en el gobierno hay una negligencia seria de parte del juez Pisa hay una negligencia seria que esperamos que tenga que se tomen las medidas que se necesitan tomar ¿no? en 2020 la escuela se subió a la red y eso hizo profundizar la brecha en educación porque hoy el derecho a la educación pasa por el derecho a tener internet a tener conectividad por mi zona no llega las conexiones de wifi y yo estoy constantemente poniéndole crédito al celular y esas cosas y por ahí no me alcanza para ponerle crédito al celular y yo estoy muy pendiente de las tareas pero no tengo wifi y lo necesito mucho ¿cuánto te cuesta por ejemplo ponerle crédito al teléfono? 400 por semana me gustaría no sé que vean esto y que puedan hacer poner las conexiones lo más pronto posible aquí por los barrios porque el año que viene quiero estudiar en la universidad y también voy a necesitar mucho en Tucumán el 28,7% de los hogares no cuentan con internet en la casa sí cuentan con celulares pero no todos tienen celulares el gran problema fue la falta de tecnología indispensable en el 2020 para poder estudiar los docentes se pusieron al hombro a la educación y siempre con el apoyo de la familia los docentes fueron los que los que tuvieron que comprar tecnología porque no disponían de ella fueron los que tuvieron que poner mucha creatividad de su parte para elaborar elementos tecnológicos videos audios bueno una serie de herramientas utilizar una serie de herramientas que si bien algunos ya la utilizaban en las escuelas otros no lo habían hecho vamos de vuelta en la gaceta central es el día del maestro pese a la confiscación del salario pese a que nos han pateado las paritarias somos los docentes los que estamos obteniendo la educación virtual ha quedado un gran malestar en la docencia porque el reconocimiento no se hizo a nivel salarial los hechos más salientes de este 2020 han sido negativos fundamentalmente por la suspensión de los juegos olímpicos solo tres juegos se habían suspendido anteriormente en la historia y todos vinculados con diferentes guerras que ha sufrido la humanidad la copa américa que se iba a jugar en argentina y colombia es otro de los acontecimientos que todos se esperaban y que finalmente no se pudo realizar y que también habrá que esperar hasta mediados del próximo año para poder concretarlo en el plano local sin duda la actividad ha sido en Tucumán ha sido prácticamente nula en las disciplinas amateur mientras que han logrado salir adelante y con muchos problemas muchas dificultades por ejemplo en San Martín y Atlético y bueno y después tuvimos otros momentos duros que sin duda han marcado este 2020 como fue el fallecimiento de Diego Maradona realmente un emblema un símbolo del fútbol mundial y eso quedó reflejado en la cantidad de homenajes que se le hicieron a lo largo y ancho de todo el planeta durante varios días lo que demuestra la grandeza de lo que fue si bien nos deja físicamente yo creo que sus hazañas sus goles su talento su picardía sus polémicas van a quedar siempre como un legado para los que realmente pudimos disfrutar de su juego y quienes amamos realmente el fútbol la justicia tucumana merece un párrafo aparte porque en medio de la pandemia el caso Pedicone Leiva hizo tambalear las estructuras de los tres poderes del Estado los audios existen los audios donde usted efectivamente grabó estas conversaciones con el ministro de la corte otra vez o miento yo o miente Leiva si miento yo ante la la gravedad de la denuncia penal de tráfico de influencia yo me tengo que ir de la judicatura es más me tengo que ir de Tucumán ahora si Leiva lo niega y yo tengo la prueba el que está en problema es Leiva yo le digo a usted que en este pendrive están las dos grabaciones Tucumán ha tenido una situación muy triste para las instituciones en el episodio en que un camarista un camarista ha grabado a un vocal de la corte y en esa grabación está muy claro como el vocal de la corte de ninguna manera se muestra independiente sino al contrario está demostrando que a él todavía la política le prevalece sobre la toma de decisiones en su rol de vocal de la corte a ver el tema es el siguiente ¿qué es lo que es un paro? no sabes que la relación de oro y amor que tenemos en ese espacio en terreno o su no sé tal yo no sé cómo se trata yo la verdad que ni me entiendo la causa no sé una cosa ¿cómo? una cosa que no es 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 abuso sexual y temas libres una cosa una cosa muy rara aquí tenés que manejarlo con un equilibrio no llegar al punto de generar una situación que pueda pueda ver la gente de la cama porque ese no es mentirón si vos querés corroborarlo esto de alguna manera con un pato no, no eso es que sí vos me decís que habló con Osvaldo no tengo que ser dudas estamos hablando del caso Pedicone Leiva donde el camarista Pedicone lo grabó a Leiva diciendo que regule de una determinada manera una causa donde además interviene un legislador porque eso le convenía al poder ejecutivo una cosa espantosa una cosa que muestra una justicia dependiente del poder político y además con reacciones donde muy lejos muy lejos de querer aclararse el poder político ha tomado la decisión de que esto se tape que no se conozca nunca se han dado se le ha dado la verosimilitud a las voces a las posibilidades de escuchar las grabaciones lo cual ha hecho que menor credibilidad y que mayor deterioro tenga la justicia su defendido el doctor Leiva afirma que no existió esa charla ni ella terminante terminantemente si no existió la reunión no existió la reunión digamos el que afirma es el que tiene que aprobar y hasta lo ha aprobado mal el doctor Predicone lo aprobó mediáticamente no le dio a la justicia la herramienta que tenía que darle y por eso hoy estamos como estamos el doctor Predicone actuó irresponsable lo que sí quiero negar todo lo que dice el camarista Predicone pero hay que darle la justicia que decida y que la justicia tome decisión y vamos a respetar lo que el poder judicial diga ahora usted o sea niega que haberlo contactado al vocal no es verdad pero repito esto está en el ámbito judicial y bueno que se investigue ahí en la justicia como siempre pasa y nunca ha sido la justicia buena para investigarse a sí mismo la justicia de Tucumán de hecho nunca ha podido esclarecer las cientas o decenas si quieren no voy a exagerar de denuncias que tienen sus jueces sus fiscales sus defensores un grave daño a las instituciones un golpe muy fuerte a la confianza si la verdad en tribunales está influenciada por el poder político la verdad está debilitada y cuando la verdad está debilitada en tribunales la institucionalidad la institucionalidad está muy golpeada para que funcionen las cosas en nuestra provincia si yo me voy de la justicia es porque bueno me han amañado en un sistema y bueno terminaré con no sé con un jury de enjuiciamiento hace 20 minutos ha comenzado la audiencia en la cual se le está leyendo al juez Enrique Pedicone la acusación que ha formulado la comisión de juicio político también está el jurado de enjuiciamiento son los que van a decidir si Pedicone es destituido o no 20 a 20 se niega a irse sin dejar algo más a su paso llegó la vacuna comenzó la inoculación y también la esperanza para muchos aunque también el escepticismo para muchos más además la discusión por la legalización del aborto se instaló en el Senado y también en la sociedad entera que se partió al medio entre voces a favor y en contra Estamos en Avenida Jujuy aquí en el depósito del Ciproza acaban de llegar las vacunas Sputnik V al depósito se escuchan aplausos y según el gobierno es un bueno un momento histórico porque se espera que estas vacunas puedan ser el puntapié para empezar a derrotar la pandemia ya están en Argentina ya están en Tucumán Es un día histórico para la salud pública de la Argentina Se está colocando la primera vacuna allí en el Hospital del Este al personal de la salud que son los primeros que se van a vacunar y ahí estamos viendo bueno este momento la verdad que importantísimo Si a esto le agregamos todas las medidas y las recomendaciones que siempre hablamos y si a esto le agregamos el compromiso el comportamiento social vamos a evitar esa segunda ola que está matando a tanta gente en Europa en Estados Unidos Hoy estamos haciendo una vigilia porque nuevamente se presenta el proyecto de ley para regular el acceso a la interrupción voluntaria de la empresa Llegar aquí significó muchas marchas muchas persecuciones a las que defendíamos el aborto toda la vida Nosotros entendemos que la legislación de un estado tiene que ser una legislación que se base en información científica que se base en estadísticas públicas que se base en poder darle derechos y el bienestar de las mujeres y las personas con capacidad de gestar que hoy se están muriendo por complicaciones por abortos clandestinos Lo que estamos debatiendo es eso vida o muerte vida para los argentinos o muerte para los argentinos No están haciendo más que construir un estado que ya no es más de derecho donde hay una inseguridad jurídica que se ha trasladado incluso al vientre materno Se lanza la votación Resulta aprobado con 38 con 38 votos afirmativos y 29 negativos una abstención resulta aprobado se convierte en ley y se gira al poder ejecutivo 2020 agoniza pero se resiste a irse Será un 2021 complicado Así lo vaticinan muchos de nuestros expertos los especialistas los periodistas de la Gaceta porque será muy difícil poder quitarnos la carga que nos dejó el año de la pandemia 2021 va a ser justamente un año plebiscitario un año donde se va a poner en tela de juicio ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo les ha ido a esos dirigentes? Así que 2021 llega con la incertidumbre de la vacuna con la incertidumbre de saber cuando le decimos chau al coronavirus o por lo menos queda bajo el dominio nuestro no bajo el dominio de ese virus con nosotros y vamos a tener que ir a las unas a tomar decisiones Esa es la preocupación central que hoy tienen esas autoridades que han desgastado y que han perdido todo lo que habían ganado al comienzo al comienzo de la pandemia deberán preguntarse ¿por qué lo han perdido? 2021 también le plantea un desafío importantísimo a la justicia para recuperar su credibilidad ¿Qué es lo que puede llegar a suceder? Acordar consensos pero consensos de verdad entre el sector público el sector privado los sindicatos para tratar de buscar algún tipo de escenario que le permita a la Argentina despegar pero no de una manera coyuntural sino más bien sostenida Mientras más tarde sea la cuestión regulatoria de cuánto a tarifa nos referimos menos posibilidades hay porque el gobierno también está jugando su partida porque a octubre del año que viene tiene que rendir un examen electoral y naturalmente la gente también vota con el bolsillo Los últimos días de este 2020 se han escuchado a voceros del gobierno realizar importantes anuncios sobre la compra o adquisición de elementos para luchar contra la inseguridad Eso es importante no hay duda pero también es claro que no ayudará mucho si es que realmente no hay una política de seguridad a largo plazo Las respuestas en seguridad no son a corto plazo 2021 va a ser un año de transición sin ninguna duda para lo que viene pero tenemos que sobre lo que se está construyendo bases sólidas para poder encarar hacia más adelante ya sabiendo que esto se puede llegar a repetir tal vez de peor manera Yo creo que el deporte en general está esperando como todo el mundo la aparición de la vacuna que pueda cortar este problema que nos acoge a todos Para el 2021 se espera en primer lugar que el Estado trate de achicar esa brecha digital Es fundamental que las escuelas cuenten con conectividad que los alumnos tengan conectividad tengan dispositivos y también yo creo que hay algo más de trasfondo de ver que esto que pasó con el coronavirus quizás no es algo aislado sino que es una consecuencia de muchas cosas que está haciendo el hombre que está avanzando de manera desmesurada sobre la tierra sobre los distintos ecosistemas por eso también hay sequías muy grandes por eso también se están viendo como consecuencia del cambio climático las lluvias abundantes las inundaciones estos incendios que se dieron en distintos lados lo que pasa con el dengue con un mosquito que era selvático y de repente ahora los tenemos adentro de los domicilios en fin son unas consecuencias creo yo de las actuaciones que está haciendo el ser humano de la manera que se está comportando con la tierra y bueno a no tan largo plazo habría que tratar primero como sociedad y por supuesto sobre todo las autoridades de tratar de tomar cartas en el asunto e ir corrigiendo este rumbo de acá en adelante y y y y y y